Respecto a las prácticas usadas como arma por parte del FBI que fueron reveladas en el informe de Durham, el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, dijo que no soltaría a todos los que se mencionaron en el informe. Incluso dijo que podría reabrir la investigación sobre Hillary Clinton y la Fundación Clinton. En cuanto a las negociaciones del techo de la deuda, McCarthy y Biden aún no progresaron en sus conversaciones de lunes, pero McCarthy, como líder de la mayoría en la Cámara, ha estado ganando el apoyo de los republicanos de línea dura y la unidad del Partido Republicano también ha aumentado el peso de sus negociaciones con la Casa Blanca. Por otro lado, el anuncio repentino de Amazon de una retirada completa del mercado chino es una desviación de sus planes del año pasado. Esto puede indicar que la economía de China se enfrenta a un colapso total ya que los jefes de las grandes empresas tecnológicas son los que mejor saben de lo que está pasando en la economía. Y para terminar hablaremos sobre la candidatura de De Santis. Sean bienvenidos nuevamente a Factor Sorpreso y es miércoles 24 de mayo. Les saluda Laura Hernández. Gracias por acompañarnos. Si eres nuevo por el canal y apoyas al periodismo independiente, no olvides en regalarnos un me gusta y en suscribirte al canal para obligar al algoritmo de YouTube a que nos lleve a más personas y así podamos seguir divulgando la verdad. Gracias por tu apoyo. Vayamos a las noticias. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, anunció el domingo que el comité examinará de cerca a las personas que fueron nombradas en el informe de Durham publicado recientemente. Jim Jordan le dijo a la presentadora de Fox News, María Bartiromo. Jim Jordan enfatizó que nada está descartado cuando se trata de posibles investigaciones y que hay personas que destacaron en el informe y con las que deben hablar. Dijo que nada está fuera de la mesa. Incluso amenazó con recortar los fondos del FBI y reabrir las investigaciones relacionadas con Hillary Clinton y con otros. Jordan respondió a la pregunta de cómo arreglar el abuso de autoridad del FBI diciendo, lo que vamos a tener que hacer es decir, oye FBI, no puedes usar dólares de impuestos federales, no puedes usar los dólares de los impuestos estadounidenses para este tipo de actividad. Tenemos que limitar cómo gastar el dinero, tal vez incluso limitarlos. Según los documentos de FOIA obtenidos por el New York Times, el Departamento de Justicia cerró su investigación sobre la Fundación Clinton en agosto del 2021 y luego el FBI devolvió o destruyó todas las pruebas. Durante casi todo el tiempo que el expresidente Donald Trump estuvo en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia pretendió investigar las relaciones de la Fundación Clinton con donantes extranjeros, pero fue en vano. Y esto es después de que Hillary Clinton fuera la jefa del Departamento de Estado durante la presidencia de Obama. Según los correos electrónicos obtenidos por Judicial Watch, Hillary Clinton dio un trato preferencial a los donantes de la Fundación Clinton mientras era secretaria de Estado. Algunas personas creen que Hillary Clinton realizó negocios oficiales en un servidor no gubernamental para poder ocultar su pago ilícito a la Fundación Clinton mientras era directora del Departamento de Estado. Incluso el New York Times informó. En agosto del 2021, el FBI recibió lo que se conoce como un memorando de declinación de parte de los fiscales, por lo que dieron por cerrado el asunto. Y según el FBI, todas las pruebas obtenidas durante el curso de esta investigación han sido devueltas o destruidas. Con respecto a las cuatro investigaciones sobre Hillary Clinton y la Fundación Clinton que el FBI abandonó, Jordan dijo, vamos a hablar con nuestros abogados, vamos a hablar con el presidente McCarthy sobre dónde proceder a partir de aquí. El informe final del fiscal especial John Durham, que se publicó la semana pasada, reveló que a fines de julio del 2016, la comunidad de inteligencia recibió información de que Hillary Clinton planeaba vilipendiar a Donald Trump vinculándolo con Rusia para distraer gente de los problemas del servidor privado de Hillary. Según el informe de Durham, el entonces director de la CIA, John Brennan, informó al presidente Obama y al entonces vicepresidente Joe Biden, entre otros personajes de la Casa Blanca, solo unos días después de recibir el informe de inteligencia. A la mañana siguiente, el 29 de julio del 2016, Brennan informó al entonces director del FBI, James Comey, sobre la reunión en la Casa Blanca. Y luego, después de hablar con Comey y el entonces director de inteligencia nacional, James Clapper, Brennan y otros funcionarios de la CIA intentaron limitar la difusión de inteligencia sobre la investigación del proyecto Clinton. Luego, esos mismos exaltos funcionarios de inteligencia inventaron otro plan para culpar a Rusia con el fin de ayudar a Joe Biden durante las elecciones del 2020. Brennan y Clapper en el 2019 afirmaron que la explosiva historia de la computadora de Hunter Biden del New York Post era desinformación rusa. El gigante internacional del comercio electrónico Amazon anunció repentinamente el 23 de mayo que dejará de operar en Amazon CN, el sitio web oficial chino de Amazon. Amazon suspenderá los servicios de la plataforma a los vendedores a partir del 17 de julio. Amazon App Store también envió correos electrónicos a los usuarios diciendo que Amazon China ya no brindará servicios de tienda de aplicaciones a partir del 17 de julio. Un portavoz de Amazon dijo que Amazon trabajará en estrecha colaboración con sus vendedores para garantizar una transición sin problemas y continuará brindando la mejor experiencia al cliente antes de que Amazon.cn sea descontinuado. Además, los vendedores interesados en vender en la plataforma de Amazon fuera de China pueden seguir vendiendo sus productos a través del sitio de ventas global de la empresa. El año pasado, Amazon había anunciado que su tienda de libros electrónicos Kindle en China dejaría de operar el 30 de junio del 2023. La función de descarga de libros electrónicos Kindle se cerrará el 30 de junio del 2024. En ese momento, Amazon dijo en el aviso que aunque anunció el ajuste del negocio relacionado con Kindle en China, el compromiso a largo plazo de Amazon con el desarrollo en China no cambiaría. El anuncio repentino de que Amazon dejará de ejecutar el sitio web oficial chino de Amazon y el servicio de tienda de aplicaciones probablemente se deba al entorno económico general que está realmente malo en China. En el grande asiático, toda la información está controlada oficialmente y es muy difícil para los extraños obtener datos económicos reales. Pero para las grandes empresas de tecnología como Amazon, con años de grandes datos sobre el gasto de los clientes, es fácil evaluar la situación económica a partir de los datos que tienen. Y la precisión es a menudo mejor que los datos del análisis de los economistas. Es por eso que muchos creen en el juicio de Elon Musk sobre la economía. Musk es dueño de Tesla y Twitter y tiene una gran cantidad de datos de usuarios a su alcance, por lo que sabe exactamente hacia dónde se dirige la economía. En los últimos años, varias empresas se han retirado del mercado chino. En noviembre del 2021, Yahoo retiró sus servicios en China. A finales de mayo del 2022, Airbnb anunció que retiraría todos los anuncios en China y se centraría en las necesidades de los viajeros salientes. Dijeron que Airbnb había incurrido en costos cada vez mayores en sus operaciones, especialmente con los bloqueos cero de COVID-19 en China. El 9 de mayo de este año, LinkedIn anunció que cerraría todo su negocio en China. Dijeron que pronto comenzarían a despedir empleados en la región. El cierre significa que LinkedIn se ha retirado por completo de China. Las negociaciones del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, con Joe Biden siguieron siendo difíciles para el día lunes. Pero mirando hacia atrás en lo que sucedió durante el último mes, podemos ver que McCarthy en realidad ha superado muchas dificultades y resistencias y ha progresado mucho. Hubo muchos en Washington que pensaron que McCarthy estaba caminando sobre la cuerda floja en el tema del techo de la deuda. Además, McCarthy tiene que equilibrar entre evitar un incumplimiento federal y ser removido de la presidencia. Y sus críticos no sabían que McCarthy no solo lograría que la Cámara aprobara el proyecto de ley del techo de la deuda republicana, sino que también arrastraría a Biden, que se había negado a sentarse a negociar durante meses a la mesa de negociaciones. McCarthy se ha estado moviendo hacia los términos que él y los republicanos quieren. Ahora, los miembros de línea más dura en el partido republicano dicen que no tienen la intención de sacar a McCarthy de la presidencia, incluso si se oponen a un eventual compromiso con Biden. El representante republicano, Bud Good, compartió sus pensamientos con MSNBC sobre si un posible acuerdo podría poner en peligro la posición de McCarthy como presidente. Bud Good dijo, Nadie está hablando de eso. Apoyamos a nuestro portavoz. Queremos que tenga éxito porque el país necesita que tenga éxito. Estamos unidos en el plan que presentamos. En una entrevista de lunes con el Washington Examiner, el representante Matt Goetz dijo que no tiene planes de derrocar a McCarthy. Goetz dijo, No eliminas a alguien simplemente porque no estás de acuerdo con ellos. Según ese estándar, ningún presidente duraría un solo día. El presidente McCarthy simplemente debe cumplir según las promesas que hizo en enero. Hasta ahora, su historial al hacerlo es admirable. Hasta ahora. En la carrera por la presidencia de la Cámara, a principios de enero, tanto Goetz como Goetz se opusieron a la elección de McCarthy. Al final, ambos finalmente optaron por abstenerse de votar. Goetz escribió un Twitter diciendo, Literalmente nadie, excepto la prensa, está hablando de deliminar a McCarthy en este momento. El estado actual de las cosas podría preparar el escenario para un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos. McCarthy también está muy al tanto de las opiniones de los republicanos en la Cámara. Admitió el lunes que los republicanos nunca obtendrán todo lo que quieren porque los demócratas controlan la Casa Blanca y el Senado. Batallas similares por el techo de la deuda han ocurrido en anteriores administraciones también divididas, incluso entre el expresidente Barack Obama y el entonces presidente de la Cámara de Representantes Republicano, John Booner. Y más recientemente también ocurrieron disputas sobre el techo de la deuda entre el expresidente Donald Trump y la entonces presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Después de las negociaciones de lunes, McCarthy todavía piensa que puede negociar un acuerdo que evitará el incumplimiento y ganará el apoyo de los conservadores republicanos de línea dura. Por otro lado, los líderes demócratas enfrentan sus propios desafíos en las negociaciones. Cualquier compromiso de los demócratas implicará necesariamente demandas republicanas de recortes de gastos y otros cambios de política. Todas estas disposiciones han sido rechazadas por los radicales en el Congreso. La inclusión de estas disposiciones en el proyecto de ley pondrán a prueba la capacidad del nuevo representante demócrata y líder de la minoría de la Cámara, Hakim Jeffries, para reunir a sus miembros detrás de la Casa Blanca. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su candidatura presidencial para el 2024 esta tarde en una conversación con Elon Musk en Twitter. Seguramente para cuando estés viendo este noticiero ya habrá ocurrido. El encuentro fue programado para las seis de la tarde en Twitter Space. Twitter Space es la plataforma de chat de voz en Twitter. El evento fue organizado por el empresario tecnológico David Sachs, amigo cercano de Elon Musk y partidario de Ron DeSantis. Y también hoy, pero esto a las ocho de la noche, DeSantis será entrevistado en Fox News Tonight por el presentador invitado Trey Gowdy. Trey Gowdy es expresidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esta será la primera entrevista televisiva de DeSantis después de anunciar su candidatura. El equipo de DeSantis también lanzará un video de campaña y luego DeSantis comenzará a visitar varios estados de votación anticipada después del Día de los Caídos, que es el día lunes próximo. DeSantis es más de 30 años más joven que el expresidente Donald Trump. Fue elegido gobernador por primera vez en el 2018 con una asistencia significativa del expresidente Trump. En los últimos tres años, su popularidad se ha disparado entre los conservadores de todo el país. Esto se debe a su fuerte resistencia a las restricciones de la pandemia del COVID-19 y a su postura y sus movimientos en las guerras culturales. DeSantis ha construido su propia marca de política y es uno de los candidatos republicanos más respetados para ser presidente en el 2024. La mayoría de las encuestas muestran que aunque Ron DeSantis no había anunciado formalmente su candidatura, todavía se le consideraba segundo solo detrás del expresidente Donald Trump en términos de apoyo entre los votantes republicanos. Ante este oponente potencial, desde el año pasado el expresidente Donald Trump comenzó a molestar a DeSantis. Un asesor de Trump le dijo a Breitbart News lo siguiente. Anunciar en Twitter es perfecto para Ron DeSantis. De esta manera no tiene que interactuar con la gente y los medios no pueden hacerle preguntas. La última encuesta de Morning Consult muestra que el expresidente Trump está superando a DeSantis por 38 puntos en las primarias republicanas del 2024. Cuando se le preguntó el mes pasado a DeSantis sobre el dominio de Trump, él dijo, no soy un candidato, así que veremos si eso cambia y cuándo. Y con esta nota llegamos al fin de la emisión de hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Como de costumbre quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son gracias por ser parte de esta maravillosa comunidad y si quieres unirte es muy sencillo es clickeando el botón que dice join o unirse. Te recuerdo también que tenemos activo el podcast. Si no puedes vernos puedes escucharnos. El link lo encontrarás en la cajita de descripción. Que tengas una excelente noche. Nos vemos el día de mañana y recuerda sigamos en búsqueda de la verdad. ¡Gracias!